FITO ESPINOZA Soy Fito Espinosa, artista plástico peruano. Tengo más de 10 exposiciones individuales e innumerables colectivas. Además, he publicado cinco libros propios y realizado ilustraciones para revistas, periódicos y otras publicaciones. En mi trabajo, me interesa traducir el mundo emocional en imágenes y símbolos comprensibles, orientados al entendimiento del mundo y de nosotros mismos. La coherencia visual en la ilustración es un momento importante para lograr un estilo que sea capaz de transmitir tus ideas y tus sentimientos. Teniendo un estilo, podemos crear un mundo con nuestras propias reglas e invitar a que las personas puedan entrar y formar parte de él. Como ilustrador, debes estar conectado contigo con la idea de que mientras más puedas expresar una verdad interna, más va a representar e identificar a las demás personas. En este curso de Domestika, aprenderás mi proceso creativo para crear ilustraciones basadas en ideas personales. Partiremos de algo muy sencillo y cotidiano, para terminar ilustrando una imagen simbólica que represente algo relevante para ti. Como proyecto final, realizarás paso a paso tu propia ilustración, a color o blanco y negro y delineada con tinta. Primero, accederemos a la inspiración para poder tomar apuntes y hacer bosquejos. Luego, te mostraré cómo usar estas ideas y conceptos para hacer una ilustración desde el inicio. Finalmente, te hablaré acerca del estilo de un artista, la importancia de crear un mundo propio y de contar una historia a través de una o muchas imágenes. Al terminar este curso, tendrás las herramientas necesarias para crear ilustraciones que reflejen tus ideas, sueños, gustos o sentimientos. Para tomar este curso, solo necesitas tener nociones básicas de dibujo, gusto por el arte y mucho entusiasmo. Además, debes contar con papel, lápiz, borrador, cartulina, acrílico, pinceles y rotulador o estilógrafo negro. Este curso está dirigido a toda persona que piense en el dibujo y el arte como un camino hacia la búsqueda y descubrimiento de uno mismo. Descubre tu historia interior y plásmala con ayuda de la ilustración. ¡Suscríbete al canal!